Este es el sitio de atención habilitado por Inderva para el proceso de inscripción en las escuelas de formación deportiva de esta ciudad. Hablamos con uno de sus coordinadores. Escuelas Deportivas es un programa que busca que los muchachos tengan un uso provechoso del tiempo libre y que además pues hagan uso de las diferentes disciplinas que tenemos a disposición para que en la medida de lo posible podamos nosotros tener deportistas que nos representen a nivel departamental, a nivel internacional también, de igual forma para los niños que quieran solamente aprovechar sus espacios con los compañeros luego de la jornada escolar, lo pueden hacer en todas las disciplinas que tenemos. Sobre cómo ha sido la respuesta de los deportistas a esta convocatoria se ha hecho que avanza de forma positiva. Bueno, ha venido teniendo muy buena respuesta por parte de los padres de familia, de los niños, de los jóvenes, tener presente que las inscripciones están abiertas hasta el 25 de enero y las clases darán inicio el día 1 de febrero. Las inscripciones se están realizando en las instalaciones de la Inderva. Los escenarios deportivos donde se van a desarrollar las diferentes disciplinas deportivas son los que tiene la administración municipal a disposición. Los horarios varían de acuerdo a la disciplina deportiva, pero tenemos jornada de la mañana, jornada de la tarde y en algunas disciplinas horarios nocturnos. El proceso de inscripción para estas escuelas deportivas inició el pasado lunes.